Y vamos con todo, pum, como estan gente linda, saluditos a ti, a tu hermosa, preciosa familia Vamos con todo, estamos en un nuevo Kire Video del mundo de reacción chicos Y hoy con un pedazo de video, claro que si, un abrazo tremendo a Mónica González Quien me mando el video a través de djkiregames.gmail.com Y vamos a reaccionar al top de 10 momentos, trágame tierra Una frase que suba mucho, un modismo mexicano, un abrazo tremendo Y el canal se llama Mundo Hispánico Y top 10 momentos embarazosos de los famosos Así que vamos con todo chicos, hermaneque, berreque Y déjame ultra mega genial, fabuloso like Vamos a bajar un poco el audio, secundario Ok, y vamos a full hermano Listo Ok Comenzamos Número 10, Rosalía Y es mentira que me maten Oye Rosalía está, está buena Está bien Ok Hasta la altura Esta artista se convirtió en una de las cantantes españolas más queridas en la actualidad Tras un concierto en su gira en Madrid Y ha destacado mucho la cultura ella La cultura y muy amante de su tierra, España Muy feliz ella, muy amante de su tierra Al que acudieron diversas celebridades españolas Tanto cantantes como actores Los políticos tampoco quisieron perderse de este evento En un bochornoso video subido a Twitter por el ministro de Cultura y Deporte de España Podemos ver como Rosalía no reconoce al ministro de Cultura de su país Pero se lo tomó como joven Así como Uy la cagué La cagué Pero no, no creo que sea algo tan grave Aunque claro Ella es una persona que Cubre mucho su imagen Prácticamente Es una persona muy culta Muy culta De hecho hizo una mezcla Una fusión de estilos entre España Y lo que sería música urbana Que es el reggaetón Ojo el reggaetón no vino Podría hablar en un video De la historia del reggaetón Pero el reggaetón No vino desde Puerto Rico El reggaetón viene de la cepa Se podría decir De una fórmula llamada pacumpa Que era el sonido En los países de la región de África En el cual empezaban a jugar con los tambores Cuando eran esclavos Y tenían prohibido emitir cierta música Porque era llamada esa la música Por así decirlo Ella era llamada de algún tipo de rebelión Por eso es que también En Brasil Se empezó a hacer lo que sería la capoeira Que solamente podían bailar Pero así mismo Entrenar de la misma forma En África Se hizo el sonido Pacumpa Pacumpa Que ahí fue Obviamente A la larga de los años Modificándose A lo que sería el reggae El reggae Sí El reggae Aunque con una mezcla significativa De lo que sería el ragamuffin Que tampoco fue de Puerto Rico De hecho es una fusión Entre República Dominicana Y la región de África Para finalmente Que se yo Modificar a lo largo de la historia Y alguien en Puerto Rico Lo llamó reggaetón Pero en sí No viene siquiera De reggaetón Y tampoco El El tiempo El streaming Se podría decir El string Fue creado En Puerto Rico Tampoco Ok Seguimos con esto Bueno No creo que haya sido tanto No creo que haya sido para tanto Ok Y es ahí Donde se hace mirar El teleo Por el propio ministro Que subió En las redes sociales Haciendo énfasis En el buen humor De los españoles Ay El ministro la quemó Ay El ministro la quemó Ay Miraban Rosaria Pero no tiene idea Quien subió Listo Número 9 Cristian Castro Eres todo lo que quiero En el 2014 El cantante compartió Una fotografía Donde viste solamente Una tanga Y aparece Al lado de su masajista El mismo Castro Subió a Twitter La foto Sin pensar Que se convertiría Más de pollo hermano Que pasó Que pasó Ya me te cuidas ahí En el centro de atención Cuando en una entrevista Cuestionaron al cantante Sobre dicha imagen Él lo tomó Con muy buen humor Y aseguró Que subió la foto En internet Debido a que quería Mostrar su excelente figura Está bien O sea Si él lo tomó Como joda No creo que haya sido Tan complicado Lo tomó como joda Que se Una tanguita Por aquí Por allá O sea Yo por ejemplo Si me pusiera una tanga La foto sería Asquerosa Horrible Pero si es como joda No sé Bromear Yo creo que está bien Para la broma Quizás el momento Traga mi tierra Aquí no está bien Porque fue algo Que él quiso hacer Él subió la foto Por ende No creo que debería estar En este top Lo de Rosalía Si fue una caganita Por así decirlo Entre paréntesis Que cosa inesperada Pero esto no Él mismo lo subió Ok Pero bueno Este no es el primer incidente En donde la palabra tanga Y Cristian Están involucrados ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hagamos memoria Ya En un concierto del artista Mientras se encontraba Cantando en Argentina Sus fans muy emocionadas Comenzaron a tirarle sus tangas Y este Ni corto ni perezoso No solo las agarró Sino que también Las olió Las olió Pero está bien De hecho Es que lo que pasa Que él es como El símbolo Romántico Y un poco sexualizado Por ende Yo creo que está bien O sea Yo personalmente Yo puedo hacer Muy buena onda Aquí en YouTube Todo tranqui Todo relax Pero bueno Con mi novia Ven pa'cabla Que te voy a hacer bien Se entiende O sea Es como algo De la personalidad O sea Igual es extraño Que haya estado Como un perro alborosando La hueá Pero no sé ¿Qué opinas? Señor gato Deja mi boxer Bueno Claro Sí ¿Ya? Un fetiche Y cabe resaltar Que no ha sido Su primera vez Agarrando tangas En el escenario Igual rara la vez ¿Ya es su fetiche? ¿Ustedes qué creen? Y raro ¿No? Número 8 Belinda Belinda De hecho El momento embarazoso Solamente El primero Porque los demás Fueron Que ellos quisieron hacer Por ende No creo que sea Embarazoso Para ellos Si ellos mismos Lo están haciendo De un programa Del Factor X La cantante Belinda Se pone de pie Ante la presentación De un niño Que al parecer Le encantó Sin embargo Cuando estaba Por tomar nuevamente Su asiento A la jueza Se le movió la silla Y fue directo Al piso Ay huevano A ver Vamos a ver Se pegó Terrenando culo A su Veo No Se la quedó Se fue la mierda La mandaron ¿Verdad que? Pero claro Es un momento Muy gracioso Si la verdad que si La sorpresa de muchos Oye Está bien Ya La intérprete de Luz Sin gravedad Cuando una entrevista Donde ella misma Se ríe de su caída O sea ¿Qué voy a hacer? Aquí tenis dos cosas A ver Yo creo que hasta el niño Se cago de risa ¿No? Hasta el niño Se cago de risa Pero son cosas Que pasan Prácticamente ¿Qué voy a hacer? O sea Tenis dos opciones O te enojáis O te desenojáis No tenis más Se cago de risa Andrea Legarreta No sé quién es La conductora de Televisa Fue tendencia En redes sociales Gracias a unos comentarios Sobre la devaluación Del dólar Y es que en hoy El programa en vivo Que conduce Aseguró que no Porque suba el dólar Sube el precio de todo A ver Devaluación Devaluación O sea Menos Se está devaluando Y ella habla De subir A ver No entiendo Además Explicó que Veamos el video Claro pero no porque Sube el dólar Sube el precio De todo Lo que las familias Consumimos ¿No? Y quieres saber Por qué ¿Cómo que no hermano? ¿Cómo que no? ¿Me estás jodiendo? Las redes sociales Se vieron invadidas De memes Burlándose De sus comentarios Y hasta se atrevieron A cuestionar Sobre Mira el chavo Que bruta Póngale cero De quién le hizo El guión A la presentadora O cuánto le habrían pagado Al gobierno de México Para que hiciera Dichas declaraciones No, no creo No creo que Alguien Bueno En sí te hacen un guión Obviamente En el programa Para saber Todo lo que vas a hablar Pero muchas cosas También salen Anexas Salen De hecho Por eso se contratan Ciertas Ciertas figuras Y obviamente Ellos están hechos Para eso Para dar también Su punto de opinión Sin pasar a llevar Las normas Y las reglas Entre paréntesis De la comunicación ¿No? Yo creo que fue Un cagazo de ella Luego de esto La conductora Se expresó Sobre el tema Entre lágrimas Habló de lo mucho Que le afectó Ya que la gente No tuvo compasión En redes sociales Obvio que no No porque se acabe El agua Voy a tener cebo Voy a ser mi niño animal Incluso Le desearon la muerte A ella Y a sus hijas Hay pendejos En todos lados Listo Número 6 Lucía Méndez Lucía Méndez La famosa actriz Y cantante Se encontraba en Venecia En un festival de cine Ok En donde recibió Un premio especial Horas más tarde Compartió una imagen En redes sociales Donde aparece En medio De los grandes cineastas George Clooney Y Alfonso Cuarón Oye Tremendo cineasta Hermano Tremendo Bien ahí Y al que de la imagen Se leía Bien representando México Bien ahí Me sentí contenta De encontrarme Con figuras Como George Clooney Sandra Bullock Y muchos más Ok Sin embargo Ah ya Ella la ha subido Listo Los internautas Descubrieron Que se trataba De un Photoshop Y una usuaria Le respondió Fue una Foto chupeada Parece montaje De Photoshop A lo cual Lucía de inmediato Respondió Que Ay weón Esa era una foto real Mira si quiero que vean esto Mira ahí está Ya Sandra Bullock Listo Ahí está Y una usuaria Le respondió Parece montaje De Photoshop Esa es la Esta es la real Momón Photoshop A lo cual Lucía de inmediato Respondió Que grande es la envidia Darling Le respondió Que grande es la envidia Única latina En red carpet En Venecia Ya Después de infinidad De memes En burla de la cantante Ella misma Salió a decir Que la imagen Fue un error De su equipo De redes sociales Asegurando Que no fue ella Quien subió la foto Y tampoco fue ella Quien respondió Al comentario De que era un Photoshop Yo me voy a sacar Una foto Con Bad Bunny Y Freddy Mercury Los dos juntos A pesar de que Freddy Mercury Bueno está tapado Con la frazada De pasto Digamos Ya no está vivo Pero aún así Y claro Voy a decir Que todos me tienen envidia Con la foto La cagaste La cagaste No es Número 5 Maluma El cantante colombiano Fue invitado Al Met Gala Del 2019 Esta glamurosa gala Es celebrada Cada año En el Museo Metropolitano De Arte De Nueva York Ok Donde asisten Las celebridades Más codiciadas De todo el mundo Listo En la alfombra roja De este evento Se encuentran Los fotógrafos De los medios Más importantes A nivel mundial Donde esperan La llegada De los famosos Con sus ostentosos trajes Oye Una cosa Maluma Fue fuertemente Criticado Porque Se dice que Bueno No es opinión mía De hecho Salió en los diarios Aquí de Chile Que había tenido Un altercado Por su ¿Cómo se podría decir? Se me olvidó la palabra Ahora Pero ¡Ay! Se me olvidó la palabra Señor Gato Ahí me acordé Por su humildad Por su humildad Ok Era poco humilde Después de que se fue A la fama Bueno Esa era una crítica No sé si será real Yo solamente repito Pueden poner ahí Claro que sí En Google Y Google Earth ¿Listo? Pero desafortunadamente La llegada de Maluma No les llamó mucho la atención ¿Cómo? A pesar de llevar Su elegante traje mosquino Podemos ver Mediante un video Viral de Twitter Que el cantautor Colombiano Pasó prácticamente Desapercibido Por la alfombra Del evento ¿Ya? Donde intentó llamar La atención De los fotógrafos Al saludarles Pero aún ¡Oh! Lo cuentaron Mira la mierda Pero si es así No te conviene Mirar para el otro lado Hermano Te conviene caminar Nomás así Derecho ¿Sabes qué? Nadie me está tomando En cuenta Nadie me está llamando Las pelotas Harry Me voy de aquí ¡Ah! ¿Qué? ¿Te di vuelta? ¡Eh! Sí Yo también te quiero Señor Gato ¡Oh! Impresionante ¡Ah! Sí También No sé Es algo que se puede hacer En cámara ¿No? ¿En cámara? Bueno hermano ¿Cómo estáis? Bueno hermano Así Ya Así No fue suficiente Para que estos Quisieran fotografiarle Lo mandaron bien A la mierda Manuma ¿No? Ok Vamos Número 4 Ninel Conde ¿Ninel Conde? ¿Quién es Ninel Conde? Bueno Me van a decir ¿No? La cantante mexicana Quiso darle un consejo De buena fe A los afectados Del huracán Patricia En el 2015 Sin embargo Las palabras que eligió Para Muchos afectados En ese huracán Muchos afectados Fueron de hecho No fueron bien recibidas Por los internautas Ya que la imagen Que subió al internet Estaba acompañada De la siguiente frase Ok Orando por nuestros hermanos De Hashtag Jalisco Nayarit Y Colima Salgan No se queden En sus casas What the fuck ¿En serio? ¿En serio Se puso a joder Con esa noticia? O sea Hacer un doble sentido De esta noticia Me está jodiendo Hashtag Huracán Patricia De inmediato Comenzaron a surgir Cientos de comentarios Como Señores Compren insumos Enlatados Agua Ubiquen refugios públicos Y no hagan caso A Ninel Otros escribieron Mientras tanto Ninel Conde Invita a todos A que salgan De su casa A ver el bonito Espectáculo De la naturaleza Por su parte La actriz Dijo en una entrevista Que la intención De su tweet Era positiva Y era dirigido A las personas Que no se toman En serio Las advertencias Sobre el mal clima Y se niegan A salir De sus casas Impresionante Es muy inteligente La cagó Sin embargo También aceptó Que no fue muy clara En el contexto Es que de que La cagó La cagó O sea A ver Si hay un huracán Tremendo ¿Cómo le vas a decir A la gente Salgan de sus casas? En vez de Hey Quédense en sus casas No Ella invita A que salgan De sus casas Esto es impresionante De hecho Quizá hay muchas personas Que no entienden El contexto De esto Pero A ver Dónde está la noticia Por acá Por acá Por acá Aquí Ella dice Que no se queden En las casas Hay un huracán Tremendo afuera Pero tranqui No se queden En las casas Salgan Orando por nuestros hermanos De Jalisco Ok Listo Salgan No se queden En sus Impresionante Impresionante Es impresionante Esto Señor Gato Impresionante Listo Seguimos con todo Chicos Listo Ok Número 3 Juan Gabriel Juan Gabriel Sin duda Este talentoso Cantante mexicano Nos ha regalado Innumerables canciones Ah Estaba vivo ahí Porque ahora Ahora no Ahora está viendo La flor desde las raíces Ya no está vivo Juan Gabriel Que llegan Hasta nuestros corazones Pero algo Que sin importar El paso del tiempo No hemos podido olvidar Oye tremendo cantante Tremendo cantante Juan Gabriel Tremendo cantante Tremendo aporte A la historia hermano Un abrazo tremendo Fue su caída Durante un concierto En Houston Texas En el año 2005 El vivo de Juárez Se emocionó de más En una de sus canciones Hasta el punto De no medir Sus pasos de baile Ay Perdón Cagaste Te mandaron Salvo Así múltiples fracturas En una muñeca Una contusión Y una embarazosa caída Del escenario Sin embargo Juan Gabriel solicitó Que le dieran de alto Al día siguiente Puesto que quería continuar Con su gira En los Estados Unidos Ah Pidió que le dieran de alta Un estaba con el brazo Hecho B Pero él pidió Estar de alta Ven ahí Él era un crack hermano Él era un crack De verdad que sí Ok Vamos a ver ¿Eso era todo? ¿No? Señor Gato Número 2 Laura Pausini Durante un concierto en Perú La cantante llevaba Una bata color negro Sin embargo Esta se movió un poco Y para su mala suerte Acabó mostrando Su parte más íntima Ay, ay, ay Sí, sí Eso salió en la noticia Al parecer Ella sintió la piel descubierta Y de inmediato se cubrió Sin embargo Ya era demasiado tarde Ajá Ya que las cámaras Estaban enfocadas En todo su cuerpo De más pobo Y la imagen se vio En todas las pantallas Antes de irse La cantante dijo Si han visto Han visto Y Si han visto Han visto Si no cagaste Y le mandaron un saludo Tomándolo con muy buen humor Aseguró que es igual A todas A ver Pues Si han visto Han visto Yo la tengo como todas Buenas noches Yo la tengo como todas Pero genial Genial su humor Porque si te caes ¿Qué vas a hacer? Vuelvo a repetir Si te caes en alguna cosa Obviamente no estoy hablando De caída Aquí no estamos viendo Una caída Pero si te caes en algo Metafóricamente Como lo que le pasó a ella Que cayó En un proceso imprevisto Bueno, pasó nomás hermano Hay dos opciones ¿Qué? Vas a decirle a los canales De televisión Ahí sabes qué No publiquen esto Cagaste Te mandaron un saludo Ahora También hay Hay que ver Porque hay muchas imágenes Si ustedes googlean Muchas imágenes Que sale Así como Dios la trajo al mundo Abajo Y no Ella tenía ropa interior Así que lo dejo bien claro De hecho Ella también salió Dando un comunicado Que Están photoshopeando Estaba así Se me vio Se me vio Pero se me vio La ropa interior Que se yo Ahí Pero si traía algo abajo Hermano Estaba con una bata Las pelotas Harry Pero bueno La gente ahí Empieza a hacer sus Sus morbosidades Impresionante Bueno, la cagaste La cagaste ¿Ok? Y nuestro puesto número uno Se lo lleva Pedro Sola Y es que no es para más Ya que en el año 2017 Durante un programa De Ventaneando Pedro Sola Quien además es conductor De este programa Ok Estaba grabando un comercial De Mayonesa Helmets En el foro del programa Sola tenía un platillo En la mesa Enseguida Le pone un poco de mayonesa Y aconseja a los televidentes Que también usen Este delicioso aderezo Ya, ok Comercial normal Mayonesa Helmets Lo malo Es que el conductor Menciona A la competencia Más fuerte de Helmets La mayonesa McCormick Mayonesa McCormick Porque Ay, perdón Helmets Helmets Bueno Eso es una cagada Pero tú no tienes idea Yo creo que De todo el top Esta es la peor cagada Porque aquí Estamos hablando De publicidad De mucho dinero Aquí le están pagando Al programa Para que publicite algo De manera Bueno Mira todo el set Tenían una mayonesa ahí Ok Todo muy lindo Todo muy bello Mientras pasaban por aquí Estos monitos Ok Aquí muy lindo Omega Todo Y resulta que Dice la competencia Un segundo más tarde Parece que el apuntador Le dice que se equivoco Y Pedro se disculpa Y dice Ay, perdón Helmets Y lo repite Varias veces El mismo conductor Aseguró en varias entrevistas Que su video Se hizo viral Pero fue ese gran error Ahora lo conocen Hasta en el rincón Más alejado Así que no le quedó Más remedio Que tomarlo Con buen humor Perdón Helmets 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 Qué bruto Güey Qué bruto Güey Y de más Si se mandó La media cagada Esos son Millones de pesos Perdidos No estamos hablando De 10 pesos Y bueno chicos Si no eres parte De la familia Dale, suscríbete Ultra Mega Genial Fabuloso Like Ahí estamos viendo Que se terminó Ya termina Ahí el video, ¿no? Así es que si tú has sido De aquí Sí, ok Termino el video Y bueno Quiero que me dejes Tu comentario ¿Qué opinas sobre esto? Hubieron algunos Momentos embarazosos Muchos fueron provocados Por ellos mismos Pero Para mí Por el tema de De No sé Hay algo Hay algo fuerte Quizás la Laura Pausini Un hecho Eso se puede decir Que fue embarazoso Y nadie quiere que Mira lo que tengo Claro, bien Estaba mostrando la frutera Claro Quería que se le viera El hallazo de Dios Bueno La estoy cagando más Un abrazo tremendo De verdad De todo corazón Si no eres parte de la familia Dale, suscríbete De verdad Y bueno Regálame un poderoso Hermosísimo Genial Like Y nos vemos en un próximo Quiero video del mundo de reacción Bye, bye, bye Adiós Señor gato Señor gato Dejan a los boxers La cagaste La cagaste